Pero esta reforma implicaba regresarle potestades que hoy tienen los municipios para cobrar algunos derechos en tres rubros principalmente. Lo que es el registro público de la propiedad, lo que es el registro civil y lo que son los derechos vehiculares que tienen que ver con licencias, con placas y con revista. Esto permitirá seguramente y por eso la importancia de la medida fortalecer las finanzas de la hacienda estatal y sobre todo fortalecer muy notorio y fuertemente las finanzas municipales. Nosotros, la idea con esta iniciativa es que estas potestades regresen, que el Estado puede ingresar esos recursos que por derecho están captando los municipios y que sirvan para el coeficiente, la fórmula para el reparto de participación que al final mejorarán el ingreso en participaciones al Estado y mejorarán el ingreso en participaciones a cada uno de los municipios. Por esos tres conceptos, los cinco ayuntamientos en su conjunto vienen hoy captando alrededor de 219 millones de pesos que hoy no están registrados. Por eso el interés de presentar esta iniciativa, además que somos el único Estado de la República que hoy es al potencial y las quieren seguir a los municipios. Por eso el interés de regresarla y el solo hecho del registro seguramente incrementará notoriamente las participaciones que habremos de recibir en los años subsecuentes. Que cada peso que nosotros recepcionamos habrá de reintegrarse a cada uno de los municipios que los venían captando. Es tan fuerte que ellos sigan haciendo su planeación y la operación de sus servicios contando con esos recursos que por el futuro, recursos de esos tres derechos venían recibiendo hasta el año 2014. Y a partir de ahí, con los esfuerzos recaudatorios que podamos hacer nosotros como Estado y que esperamos mejorarlos, pues se conviertan aún en una mejora tanto para el Estado como para los propios municipios. Y lo importante es que las personas que hoy trabajan y cada una de esas dependencias que prestan estos servicios hoy en los ayuntamientos en algún momento habrán de pasar a ser empleados estatales pero tienen salvaguardados totalmente sus derechos laborales, su antigüedad y tal suerte que no deben de estar inquietos porque están garantizados que su trabajo y sus derechos van a estar salvaguardados.